...reconocer lo que ha sucedido y el rezago que ha habido en muchísimos temas y el trato que se ha dado a este tipo de situaciones. Celebramos que este movimiento ha llegado para quedarse de suma importancia para todas las personas y principalmente para nosotros, en reconocer que las mujeres han sido víctimas durante toda la vida de contextos machistas y patriarcales que sistemáticamente se han visto con agresiones físicas, verbales, emocionales, etc. Creo que como servidores públicos y como instituciones debemos de reconocer esto y actuar al respecto y es lo que estamos haciendo el día de hoy presentándoles a ustedes el protocolo de acoso y hostigamiento sexual que estamos aplicando en la sindicatura y que es trabajo de varias capacitaciones, de varias discusiones que tuvimos internamente y que ahorita toda la sindicatura ya está al tanto, capacitada y tenemos un protocolo de actuación en caso de esto. Al momento, publicado es el único que hay en el municipio de Chihuahua. Tengo entendido que se han venido trabajando en diferentes instituciones pero es importante que todas las instituciones gubernamentales tengan esto porque debemos de ser los referentes al respecto. Les presento a la licenciada Paulina Valles Torres quien nos va a hablar un poquito más al respecto. Creemos que es una acción afirmativa en estos temas por parte de la sindicatura. Es importante mencionarles que este protocolo no solo atiende a casos de hostigamiento y acoso sexual, sino que es mucho más amplio. Pretendemos que sea un protocolo de actuación para casos de violencia de género. Y pues ciertamente al momento es un instrumento interno solamente para las personas que elaboramos en la sindicatura respecto a nuestras relaciones laborales y también de las personas que prestan servicio social y prácticas profesionales. Sin embargo, pues el personal de la sindicatura en ocasiones nos toca salir a reuniones y diversas actividades con otras áreas de gobierno municipal y también estas situaciones pretendemos atenderlas a través del protocolo. Mencionarles que el equipo, las personas que elaboramos aquí en sindicatura estuvimos en una serie de pláticas de sensibilización, de capacitación sobre estos temas antes de crear el protocolo. Igualmente las personas que van a atender y ejecutar este protocolo al interior de la sindicatura están en un proceso de capacitación respecto al instrumento. Y les platico muy rápidamente de qué se trata el protocolo. Al interior de la sindicatura contamos con tres personas consejeras que son tres personas con un perfil muy cercano al resto del equipo quienes atenderán de manera muy cercana y bajo perspectiva y principios de justicia a las personas que pueden llegar a tener una situación de caso de violencia de género. Les brindarán primeros auxilios psicológicos y demás. Posteriormente las personas consejeras, luego de escucharlos y atender su situación va a poner sobre la mesa ese caso ante el comité de ética de aquí de la sindicatura que lo integramos cinco personas. Estas cinco personas atenderán de manera muy puntual la situación que esté viviendo esa persona. Por poner un ejemplo, si hay dos personas, una persona en un caso de acoso y comparten un espacio laboral, pues tendrá que tomar medidas de precaución sobre esa situación. Entonces a lo mejor en ese caso resultaría adecuado separar sus áreas de trabajo. Por poner un ejemplo, posteriormente, ya ante la decisión de la persona que sea víctima de esta situación se atenderá el caso ya sea por la vía penal, si es de su decisión, o por la vía administrativa. Porque si bien el acoso, el hostigamiento, pues son un tipo penal, también repercuten responsabilidades administrativas, puesto que somos personas servidoras públicas.